Música Que hondita gamers bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles Yo soy Kefren y esta vez vamos a hacer un video un poquito extraño a lo que hemos venido haciendo en el canal Porque esta vez me voy a aventar con una aplicación de Android Creo que también está para IOS Y la aplicación obviamente es Mitomo Aplicación lanzada por Nintendo y DNA Ya para Asia y para Estados Unidos ya tiene un rato Para Europa lo ignoro la verdad Pero para América apenas nos llevó hace unos días Por lo cual pues es bueno empezar a ver como que es esto Yo llevo unos días aquí viendo esto de Mitomo Es una red social por decirlo de alguna manera Pero vamos a ver como que lo que hay Obviamente tenemos por ejemplo la parte de abajo Esto que hice lo último Esto es este como las últimas respuestas que han tenido mis amigos Mis respuestas donde tengo todo lo que Todas las respuestas que yo he dado Lista mis amigos aquí las solicitadas recibidas Este las propuestas y todos mis amigos En la tienda aquí voy a poder comprar este ropa y accesorios para mi Mi Muy importante obviamente aquí estás haciendo a tu Mi Y también muy importante puedes vincular esta aplicación a tu cuenta de Nintendo Ya sea si tienes un 3DS o un Wii U Y bueno donde puedes ya hacer de plano todo Desde menú Donde necesites notificaciones de Nintendo Ahorita creo que no tengo ninguna Vamos a ver Bueno aquí Este Hay algunas de novedades de accesorios y todas esas Este la caja de regalos En donde te van a llegar algunos premios por parte de Nintendo Ya sea por tener amigos o por Este responder preguntas Pero aquí te van a llegar en la caja de regalos Ahorita yo no tengo nada así que Vamos a abrirla pero pues no tiene No tengo nada Vamos a irnos a la siguiente nada así que regresemos My Nintendo Esta Aquí podemos entrar desde De hecho desde un ordenador o desde la computadora Este a la página de My Nintendo Y aquí pues vamos a ver este las misiones y todo eso que tenemos que cumplir O las que ya hemos cumplido Para recibir este monedas platino según me dice Nintendo El álbum de fotos perdón Esperando un poco enfermo El álbum de fotos aquí vamos a ver todas las fotos que Hemos tomado de nuestro Mi o las que Según eso se toma el solo El modificar Mi Esta es una de las opciones más interesantes Porque bueno pues este Modificar muchos aspectos de tu Mi Obviamente de inicio tienes que crear uno Y lo puedes crear más o menos Bueno muy similar a lo que haces en Wii Bueno en Wii U y en 3DS Y el ropero creo que es de lo más este chido Porque aquí puedes este personalizar este La ropa que lleva tu personaje no Obviamente entre más vayas este comprando cosas Más este variedad vas a tener Aquí tengo la de Mario Entonces vamos a quedarnos con los lentes Y es muy cool Este hay muchos tipos de opciones que puedes utilizar Obviamente cada cosa que quieras usar las vas a tener que comprar en la tienda primero Hay algunas que te regalan Nintendo Y las vas a ver en la caja de mis regalos o algo así se llama Y bueno desde aquí Este como ves este Ya tengo ya tienes todos Los accesorios este Que puedes utilizar Y es obviamente ya al final va a ser como el carrito y Las puedes comprar Con las monedas que tienes aquí arriba Este es el número de monedas que en estos momentos tengo yo Pero también puedes obtenerlas con dinero real Que creo que es una de las cosas que también hace Medio adictiva esta app Que con micropagos puedes este Hacer aquí por ejemplo mil monedas Ya tienes 17 pesos, 49, etc Y con estas puedo comprar y si yo más accesorios para Para Mimi Ok, por ejemplo vamos a ponernos Esta cabeza Este tipo de pelo Y ahí está, ya ven Y al final voy al carrito Y le doy comprar Ahí está el precio Y bueno si me alcanza con las monedas que tengo Pues ya no hay problema Hay que decirlo Este Cuando Compras obviamente En estas monedas Y estas monedas las puedes obtener también poco a poco Mientras vas contestando preguntas Leyendo preguntas de tus amigos y demás En este aspecto creo que Ya es decisión tuya si Si decides pagar algo o no Pero de que va Nintendo Bueno Mi Tom Esta nueva app de Nintendo Pues en sí en sí es una especie de chismógrafo Aquellos de que hacías en la primaria o secundaria En la cual respondías diferentes preguntas Aquí ya las preguntas ya están preestablecidas Por lo cual no hay Tanta bronca de que Te las inventes o cosas así O sea ya en La aplicación te va dando Preguntas a las diarias Y tú en base a eso pues ya vas Este Bueno vas a Responderlo ¿No? Por ejemplo vamos a ver Pregunta del día Y si la pregunta del día Ya está disponible Vamos a ver Lo leo en mi Vamos a ver que lo leo en mi ¿Cuál es la cosa más asada que he hecho en mi vida? Déjame pensar Este Correr mi carro Vamos a poner un Un pequeño Smile Y vamos a aceptar Así todo rápido y furioso Estamos muy cool Pero como digo Este es este Enciente el chiste de Mitomo Este Responder preguntas Este Conocer la de tus amigos Y Bueno Este Este Enterarte de cosas Que regularmente No te enterarías ¿No? Y como digo Es una red social Que está empezando Y que ya tiene Muchísimos usuarios Les recomiendo Que la chequen Es gratuita Este Como digo A menos de que quieras Hacer micropagos Te la vas a llevar Sin ningún problema Pero bueno En caso de que Lleguen a encontrar algo más O haya algún evento O cosas así Les estaré trayendo Más información ¿Vale? Pero bueno Yo soy Kefren Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Compartan Comenten Ayúdenme Hacer crecer Esta comunidad Nos vemos Hasta la siguiente Y Play now ¡Suscríbete al canal!